Ana y estoy participando en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en la competencia argentina con mi primer largometraje que se llama La Cama. La Cama es una película intimista que narra la separación de Jorge y Mabel que son una pareja sexagenaria y lo que tiene de particular la película es que cuenta esta historia, estas horas finales que ellos comparten dentro de la casa familiar donde han habitado toda la vida. Lo hace a través de los silencios, lo hace a través de sus cuerpos lo hace a través de la observación minuciosa de la relación de ellos en ese ámbito de vida cotidiana y es a través de eso que transmite todo ese vaiven emocional que ellos atraviesan en medio del duelo por la disolución de la pareja. La recepción fue maravillosa, la verdad tuve dos funciones preciosas a sala llena y el preguntas y respuestas post función con el público fue muy cálido, muy interesante. La gente se me acerca después también a expresarme así de manera muy amorosa todas las sensaciones que le generó la película, me cuentan anécdotas personales. La verdad que estoy sumamente feliz, muy feliz con la recepción de la película.